La única razón por la que los socialistas rechazamos esta ley es simplemente porque es una mala ley, porque el gobierno quería presentar una ley exclusivamente para que les vistiera un discurso electoral y partidista y delegar en los grupos la responsabilidad de sacarla adelante. No es que haya habido poco interés, no ha habido ningún interés por parte del gobierno por tratar de alcanzar ningún acuerdo. Cero, nada, nula voluntad negociadora por parte del gobierno. Por lo tanto, a este gobierno le ha sobrado prepotencia y le ha faltado responsabilidad. Porque en materia de transparencia, el texto propuesto por el gobierno, y lo argumentamos además en nuestra enmienda, es una mala copia de la ley estatal, a la que añade artículos que enumeran, IREQIA, Open Data, el perfil del contratante y el resto de la buena herencia recibida del anterior Ejecutivo, sin necesitar siquiera una ley. Le pedimos, por tanto, que no demore ni un minuto más su remisión a la Cámara, porque consideramos imprescindible que estas cuestiones se regulen en esta legislatura. Queremos una reforma integral del sector público vasco y defendemos la transparencia radical como principio básico de funcionamiento para el futuro. Hemos entendido el mensaje de los ciudadanos vascos que exige más a las administraciones públicas.